¿Y qué es eso tan importante que quieres hablar con nosotros, David? He estado pensando mucho en mudarnos Pero, ¿a dónde iremos, papá? Aún no lo sé, pero me gustaría vivir lejos de la ciudad ¿Acaso te aburriste del ruido y quieres más tranquilidad? Sí, quiero que vivamos en las afueras y disfrutar más de la naturaleza Eso se escucha como un retiro de tu trabajo Algo así, Amanda Por eso quiero saber qué piensan ustedes de eso ¿Quieren que invirtamos en una casa lejos de la ciudad? ¿Y qué pasará con la escuela? Yo te traeré Tú no perderás tu escuela La única diferencia es que viviremos más tranquilos A mí me gusta esa idea Es algo diferente en nuestras vidas La verdad, yo también estoy de acuerdo Porque si nos mudamos a una casa Tendré más espacio para jugar y correr Exacto Por eso quiero que todos estemos de acuerdo Está bien ¿Pero cuándo será la mudanza? Voy a buscar casas disponibles para que vayamos a verlas Eso me parece bien Entonces, empezaré a buscar ahora mismo ¿Estás contenta? Sí, ya necesitamos vivir en una casa más grande Y tener más espacio para jugar Lo sé Pero es que pronto encontrarán algo nuestros padres Espero que sea pronto Ten paciencia Tu papá nos dará la sorpresa cuando menos lo esperemos No te acostumbras a decirle papá, ¿cierto? La verdad no, Luna Él es tu padre Pero no el mío Y lo sabes Pero te quiere mucho Desde que se conocieron con mamá Te aceptó como su hija Sí, pero yo no me acostumbro a decirle papá Extraño mucho al mío No te pongas triste Tu papá te está cuidando desde el lugar donde está Mamá siempre me dice eso Y que él es mi ángel guardián Y así es Tú disfruta de este cambio en nuestras vidas Y de lo que nuestros padres pueden ofrecernos ¿Sabes por qué no vino Amanda a comer con nosotros, Luna? Ella dice que no tiene hambre Pero yo creo que es por su tristeza ¿Y por qué está triste tu hermana? Ya saben ustedes por qué Es por su papá, ¿cierto? Sí, ella lo extraña mucho Iré a hablar con ella A veces me da tristeza por Amanda Perder a su padre no fue fácil para ella Y aunque yo la quiero mucho Y la ayudo en lo que puedo Jamás reemplazaré a su papá Ella también te quiere mucho, papá Solo que hay que entenderla cuando se pone triste Sí, hija Siempre la apoyaremos en todo No me gusta que estés triste, hija Solo recordé a papá Y los planes que teníamos con él Antes que tuviera ese accidente Lo sé Pero debes vivir el presente Eso no significa que dejarás de recordarlo Él estará presente en tu corazón siempre Pero debes disfrutar de lo que tienes ahora Sí, mamá Te prometo que trataré de hacerlo Entonces vamos a cenar Hola, Carolina Tengo un rato libre en mi trabajo Así que pasé a saludarte Me encanta que pases a visitarnos ¿Y cómo han estado? ¿Dónde están mis sobrinas y Norma? Amanda está en la escuela Luna jugando en su cuarto Y ya sabes que Norma está de vacaciones Y mi cuñado me imagino que está en su trabajo Así es Pero no será por mucho tiempo ¿A qué te refieres? David está buscando una casa afuera de la ciudad ¿Piensan mudarse? Sí Él ya quiere vivir en un lugar tranquilo Y que las niñas tengan más espacio ¿Y por qué no buscan una casa aquí cerca? Él prefiere lejos de la ciudad Y las niñas ya están entusiasmadas En especial Luna ¿Pero Amanda continuará con sus estudios? Claro que sí Nada de eso cambiará Yo no quisiera que se fueran lejos Las voy a extrañar Lo sé, hermana Pero tú puedes ir a visitarnos cuando quieras Sí Solo que será un poco más difícil de verlos Ya sabes, por mi trabajo En cambio, aquí venía en mis ratos libres Algunas veces vendremos nosotros a visitarte Y también nos estaremos comunicando por teléfono Está bien Me harán mucha falta Pero si eso hace feliz a las niñas Deben hacerlo Ellas están muy contentas Y ya saben más o menos dónde vivirán Aún no Pero ya estamos viendo todas las opciones que hay ¿Me avisas cuando ya encuentren algo? Claro que sí, hermana Hola Norma ¿Cómo estás, señora Lidia? Extrañándote Aún no me acostumbro a estar mucho en la cocina Me imagino Pero lo bueno que ya estoy de regreso Te las merecías Trabajas mucho para nosotros Así que es justo que tengas vacaciones durante el año Sí, la pasé muy bien en casa de mis primos Qué bueno que te divertiste Hola Norma ¿Cómo están, niñas? Estamos muy bien ¿Y a ti? ¿Cómo te fue en tus vacaciones? Excelente Pero ya es hora de regresar a mi trabajo Pronto tendremos nueva casa ¿Cómo que nueva casa? Sí, nos mudaremos Así que necesitamos saber si tú te irás con nosotros O prefieres buscar trabajo con otra familia aquí en la ciudad ¿Eso significa que se irán fuera de la ciudad? Sí, Norma Estamos buscando algo diferente y más grande A mí no me gustaría trabajar con otra familia Así que prefiero irme con ustedes Muy bien Entonces a continuar con la búsqueda de nuestra nueva casa Quiero que vengan todas Necesitan ver esto ¿Qué pasa? Encontré una casa Y creo que les encantará La casa se ve muy bonita Pero está cerca del mar Sí, es justo lo que buscamos ¿Pero qué dice? ¿Cuándo estará disponible? En la información dice que mañana abrirán sus puertas A todo el que esté interesado en comprarla ¿Esto significa que iremos a verla? Así es Mañana conoceremos la casa y sus alrededores Y si nos gusta a todos trataremos de comprarla Este lugar está muy bonito Sí, me encanta Vamos, hay que verla por dentro Hola y bienvenidos Hola Estamos interesados en esta casa Claro que sí Pueden pasar a verla Y cuando estén listos Hablamos sobre el precio Para ver si les parece Muy bien Gracias ¿Qué te parece la casa? ¿Te gusta? Sí ¿Y a ti? A mí me encanta Creo que la idea de comprar esta casa es la mejor Estoy de acuerdo contigo Vamos a seguir explorando la casa Hola ¿Cómo les fue? ¿Les gustó la casa? Sí Nos encantó Así que vayan preparando todas sus maletas Pronto estaremos disfrutando todos de esa maravillosa casa ¿Eso significa que sí la comprarán? Por supuesto Y a ti también te encantará Ya lo verás ¿Entonces ya es un hecho que se mudarán? Sí David está llenando todo el papeleo En unos días nos entregarán la llave para que podamos mudarnos Ya deseo conocer esa casa A ti también te encantará Tenían razón Esto es hermoso Y más el lugar Así es Vamos Hay que escoger las habitaciones Aquí sí tendré espacio para construir un lugar secreto Yo te ayudaré Así podremos escondernos cuando jugamos Me parece muy bien Estar aquí es tan relajante Lo sé Y seguro en un rato más llegará la tía Carolina Dijo que vendría a conocer la casa Quedará enamorada Al igual que nosotras ¿Qué fue eso? ¿De qué hablas? Ve que esa pared se movió ¿Cómo se va a mover una pared Luna? Es imposible Vamos a revisar Aquí no hay nada Así que vamos con los demás Seguro ya estuvo la comida Huele delicioso Pronto comeremos Pronto comeremos Solo estamos esperando a tu tía Carolina Seguro es ella Iré a abrir Esto es maravilloso Sabía que te encantaría Vamos con los demás Creo que es hora de irme Ya es tarde Sí Gracias por venir Me tendrán muy seguido por aquí Porque con esta casa Uno no necesita reservar vacaciones en otro lado Tienen todo lo que necesitan para divertirse En eso estoy de acuerdo Nosotros nos vamos a descansar Tú deberías hacer lo mismo Norma En un rato más me iré a dormir Aún debo organizar algunas cosas Lo puedes hacer mañana Prefiero hacerlo hoy Ya saben que no me gusta dejar nada pendiente Entonces pasa buenas noches Sí Hasta mañana ¿Hay alguien ahí? Sentí que alguien me observaba Pero aquí no hay nadie No hay nadie No hay nadie ¿Qué pasa? ¿Por qué gritaste? No estamos solos en esta casa. Aquí hay alguien más. ¿De qué hablas, Norma? Alguien estaba parado frente a mi cama. Yo lo vi. Es imposible. Aquí no hay nadie más. Yo lo vi. Tienen que creerme. Tranquilízate. Iremos a revisar y asegurarnos que las puertas estén con llave. Ya revisamos la casa y todas las puertas están con llave. Sí, y no hay nadie más. Solo nosotros, Norma. ¿Están seguros? ¿Revisaron bien? Claro que sí. Entonces, ¿por qué vi a alguien parado frente a mi cama? ¿Y si es un fantasma? No creo que sea un fantasma, Luna. Es mejor que vayamos a descansar. En especial tú, Norma. Lo necesitas. Está bien. Y disculpen el haberlos despertado. ¿Qué creen? ¿Qué le pasó, Norma? No lo sabemos, hija. Es mejor ir a descansar. No entiendo. ¿Qué le pasó a Norma? Nosotros revisamos toda la casa y no encontramos a nadie. Además, las puertas están con llave. Tal vez solo tuvo una pesadilla y pensó que era real. Seguro se confundió. Es lo más probable. No encuentro otra respuesta. Buenos días. ¿Ya te sientes mucho mejor? Sí, señora Lidia. Qué bueno. Me alegra escuchar eso. ¿Quiere que le sirva el desayuno? Sí, gracias. ¿Quiere decirle a mamá que nos lleve mañana a la ciudad? ¿Y a qué quieres ir a la ciudad? ¿Recuerdas que te dije que quería construir un lugar secreto? Sí, lo recuerdo. Por eso quiero ir a comprar las cosas que necesito. Esta casa es muy grande y tengo el espacio para construir lo que quiero. Veo que tienes mucha imaginación. Creo que es hora de dormir, pequeñas. Sí, pasen buenas noches. Buenas noches a las dos. Yo sabía que eras real y que no estamos solos en esta casa. ¿Qué es lo que quieres? No nos lastimes, por favor. Esa fue Norma otra vez. Debemos ir con las niñas y buscar a Norma. ¿Por qué gritó Norma, mamá? No lo sabemos, hija. Hay que buscarla. Si puedes, ve por el celular y quédate aquí con las niñas. Debo revisar abajo. Tal vez ahí está Norma. Aún no sabemos qué pasa. ¿Quién eres tú? ¿Cómo entraste a mi casa? Contesta. ¿Por qué le hiciste eso a Norma? Deben salir de esta casa y pedir ayuda. No se detengan. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde está Norma? Ella está muerta. Deben irse, por favor. No te dejaremos, papá. Vamos, niñas. Hay que correr. Debo enfrentarlo. Así ganaré tiempo para que las niñas escapen con Lidia. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué asesinó a Norma? Ni yo entiendo qué pasa, hija. Debo pedir ayuda a la policía. David, corre peligro enfrentándose a ese asesino. Ahí está ese hombre. Seguro le hizo daño a papá. No lastimes a mis hijas. Te lo suplico. Fue un error venir a esta casa. ¿Por qué haces todo esto? ¿Quién eres? No importa quién soy. Lo único que importa es que terminaré lo que empecé. ¿Qué le hiciste a mi esposo? Él fue un hombre muy valiente al enfrentarse a mí sin conocerme. ¿Por qué dices, fue? ¿Qué le hiciste? No importa qué le pasó a él. Ustedes tendrán el mismo final que él y su sirvienta. ¿Están bien todos? Sí, pero mi papá necesita ayuda. ¿Él está dentro de la casa? Así es. Ese asesino lo atacó y no sabemos si está muerto. Ahora mismo revisaremos la casa y llamaremos una ambulancia. Ese hombre se corrió. Seguro va a escapar. Deben atraparlo, oficial. Claro que sí. Ahora mismo iniciaremos una cacería hasta atraparlo. Su esposo aún tiene pulso. Debemos llevarlo al hospital inmediatamente. ¿Cree que mi papá sobreviva? Aún no lo sabemos. Sufrió muchas heridas y perdió mucha sangre. Debemos esperar para ver qué dice el doctor sobre su estado. ¿Y atraparon al asesino? Aún no. Pero la búsqueda continúa. Y es probable que pronto lo atrapen. No pudo ir muy lejos. Aún no entendemos quién es ese hombre y qué hacía en nuestra casa. Pronto lo sabremos. Pero ahora hay que esperar respuestas sobre el estado de salud de su padre. Sí. Y es muy triste saber que Norma está muerta. Así es. Lamentablemente, ella no sobrevivió. Todo esto ha sido una pesadilla para nosotros. Hola, ¿cómo están todos? Hemos pasado la peor noche de nuestras vidas, Día. Siento mucho todo lo que han pasado. Y debemos ser positivas y pensar que David va a vivir. ¿Ustedes son los familiares del señor David? Sí, doctor. ¿Cómo está él? Él está en estado crítico por las heridas que sufrió. Debemos esperar por un milagro. No quiero que mi papá se muera. Claro que no, Luna. Él es fuerte y luchará por vivir. Ya lo verás. Hay que mantener esa esperanza. Gracias, doctor. Debo irme. Mis compañeros acaban de atrapar al asesino. Debo ir a interrogarlo. Le pido que nos informe los motivos que él tenía para asesinarnos a todos los que estábamos en esa casa. Claro que sí. Yo regresaré pronto. Así que tú eres el asesino. Debí imaginarlo. Tuvieron suerte de atraparme. Llevábamos varias semanas buscándote y mira dónde te atrapamos. Y me volveré a escapar de la cárcel. Eso no pasará esta vez. Te enviaremos a una cárcel de máxima seguridad. Y de ahí no volverás a escaparte. Eso es lo que usted cree. No lo creo, estoy segura. Dime, ¿por qué atacaste a esa familia? ¿Qué hacías en esa casa? Solo necesitaba un lugar para esconderme y que ustedes no me atraparan. ¿Y por qué decidiste ir a esa casa? Esa casa fue de mi padre. Hace muchos años vivíamos felices ahí, pero él la perdió por sus vicios. Y alguien más la compró. Fue pasando por diferentes dueños. Y esta vez que logré escapar de prisión, decidí refugiarme ahí. ¿Pero por qué asesinar a personas inocentes? La primera, porque no me importa la vida de ellos. Ya me conoce, oficial. Y la segunda, porque no quería intrusos en la casa. ¿Cómo lograste entrar? Me hice pasar por un comprador el día que estuvieron las puertas abiertas para todos. Ahí logré entrar y ocultarme en el lugar secreto que mi padre construyó cuando decidió hacer esa casa. Vaya sorpresa. Nadie sabía que esa casa tenía un lugar secreto. Pues ahora ya lo sabe. Irás directo a una prisión de máxima seguridad. Jamás te escaparás de nuevo. Y por todos los crímenes que has cometido, pasarás el resto de tu vida en prisión. Eso ya no es novedad para mí. Desperdiciaste tu vida de la peor manera. Les traigo la información que querían saber. ¿Qué pasó, oficial? ¿Él confesó todo? ¿Por qué nos atacó y se escondió en nuestra casa? Así es. Él confesó todo. Pero antes de decirle los motivos, quiero que sepan que él era buscado por las autoridades. ¿Y eso por qué? Él es un criminal que escapó de prisión hace unas semanas. ¿Qué? Entonces, es un asesino muy peligroso. Sí. Él se convirtió en ese tipo de personas cuando su padre entró a los vicios y perdieron todo. Al parecer vivía en la calle y decidió dedicarse a robar, luego a causarle daño a las personas, hasta que se convirtió en uno de los criminales más buscados. ¿Y lo atraparon y se escapó de la cárcel? Así es. Pero esta vez no volverá a escaparse. Será enviado a una prisión de máxima seguridad y de ahí no saldrá jamás. ¿Y por qué decidió atacarnos y esconderse en nuestra casa? Yo les diré el por qué. Jamás imaginamos que esa casa tuviera un lugar secreto. Sí. Nadie lo sabía. Solo ellos. Por eso yo vi que la pared se movió el día que estábamos en la piscina. Sí, Luna. Y yo no te creí. Todo esto es muy terrorífico, oficial. Vivir en una casa y que un extraño asesino esté viviendo en el mismo techo es escalofriante. Lo sé. Y es una pena que hayan comprado esa casa con mucha ilusión sin saber todo lo que les pasaría ahí. Así es. Era la casa que David siempre soñó. Lo ideal es que no regresen a vivir ahí. Les traerá muchos recuerdos malos. Estoy de acuerdo contigo, hermana. Te vamos a extrañar mucho, Norma. Sí. Ella llevaba muchos años con nosotros y la sentíamos parte de nuestra familia. Siempre la recordaremos. Y vendremos a dejarle flores. ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué bueno que llegaron? ¿Es verdad que mi papá despertó? Sí. Y está preguntando por ustedes. Estoy tan feliz, papá. ¿Vas a recuperarte? Sí, hija. Todo será poco a poco. Teníamos mucho miedo de perderte. Lo sé. Yo también tuve miedo por ustedes. Nosotras estamos bien. Tú nos salvaste. Debí hacerlo. Por eso me enfrenté a ese asesino. Él ya está en prisión. Me alegra saber eso. Es un criminal. El doctor dijo que solo un milagro podría salvarte. Luché por vivir, Amanda. No podía permitir que Luna se quedara sin padre. Y que tú perdieras un papá por segunda vez. Ustedes son mi vida entera. Gracias, papá. Así te llamaré de ahora en adelante. Juntos saldremos adelante y superaremos todo lo que nos ha pasado. No 또. ú. No. 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 ¡Gracias!